Hola amigos, un saludo para todos. Yo soy Daniel Negret y hoy vamos a hablar sobre el vértigo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el vértigo no es una enfermedad. El vértigo es un síntoma, pero que sí puede estar asociado a una patología, sea auditiva o extraauditiva. Cuando hablamos del vértigo, estamos haciendo referencia a una sensación de giro, una sensación de desequilibrio, que genera un delirio de movimientos de objetos externos al cuerpo, lo que lo diferencia del mareo o síncrono. Cuando hablamos del vértigo, encontramos un vértigo periférico que se desencadena en los canales semicirculares o triclosáculo, en el nervio o en el tronco encéfalo. También hablamos de un vértigo central que se desencadena por una afectación directamente del cerebro. Estos vértigos se pueden desencadenar por un trastorno metabólico, por medicamentos, también se puede desencadenar por una lesión u otro tipo de alteración que afecte estas estructuras. Para la evaluación del vértigo, entonces debemos tener en cuenta que además de llenar efectivamente la historia clínica, debemos realizar preguntas orientadoras que nos lleven al diagnóstico diferencial. Entonces, si es un niño, la anamnesis es clave y va dirigida a los pares, donde debemos indagar sobre el desarrollo embrionario, factores genéticos, el desarrollo motor. También debemos indagar si el niño ha tenido algún tipo de golpes, como es el sueño, la alimentación, la audición del niño. Por el contrario, si es un adulto, vamos a realizar preguntas de ¿hace cuánto está el síntoma? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo vértigo? ¿Si es que es episodico o es constante? ¿Cómo se le desencadena el vértigo? ¿Cuánto tiempo le dura? Entre otros. El BOR es el reflejo vestíbulo o oculomotor, que es el responsable de la fijación del ojo mientras la cabeza está en movimiento. Para evaluarlo, tenemos una serie de pruebas, como es el impulso cefálico, como es el test de Q-divation, como es el V-HEAT, el STAIDING, entre otros. En este caso, vamos a explicar la prueba de estimulación calórica. Para realizar esta prueba, inicialmente se acuesta al paciente y se inclina la cabeza en aproximadamente 30 grados, donde se introduce el agua o aire caliente. Al mismo tiempo, se coloca el videonistalmógrafo para realizar o evaluar los movimientos oculares. Se realiza por oídos separados. Este es un estímulo fisiológico para inducir el flujo endolinfático en los canales inmersiculares por medio de los cambios de temperatura que se dan a través del hueso temporal. De esta manera, obtenemos la respuesta y la evaluación del BOR, reflejo vestíbulo o oculomotor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.